¡Patricio! ¡Patricio! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pedo trae? Pues ninguno, porque yo no me he tirado ningún pedo ¿Qué tienes, pendejo? Ah, pues vímelo así Sí, sí, güey, ¿qué tienes? Vi un zombie ¿Qué, güey? ¡No mames! ¿Dónde lo viste? Mira, lo vi allá afuera cuando yo estaba jugando con un palito y un chiste mí Bueno, cuando yo estaba jugando allá afuera Sí, sí, güey, hay que tener cuidado con los zombies ¿Y ahora qué les pasa a ustedes dos? No manches, yo el que Bimboli envió un zombie ¿Qué? Pero los zombies no existen ¡Claro que sí! Yo los vi con mis ojitos Está bien, si tú lo dices ¿Quién sabe dónde está mi teléfono? Bimboli, ¿supiste de la chica que apareció que estaba desaparecida? ¿Qué? ¿Pero cómo alguien puede aparecer y desaparecer? ¿Es imposible? ¡Claro que sí, pendejo! A ver, ¿y cómo puede pasar eso? Mira, güey, eso pasa cuando duermes en tu casa Y apareces en otro lado ¡Bum! Apareciste desaparecido Bueno, sí, sí, eso es cierto, tiene sentido Oigan ¿Quién ha visto mi teléfono? Ah, sí, güey, lo tiré por el retrete Ah, está bien Espera ¿Qué hiciste qué? Que lo tiré por el retrete, güey Espera, güey Ok, mi gente Hasta aquí fue el video de hoy No olviden suscribirse, darle like Y activar la campanita Sí, hemos vuelto Hemos vuelto a subir videos Bueno, después de... Ay, no sé qué tiempo Pero si les gustó este video Déjenmelo saber en los comentarios Y le haremos la segunda parte de los zombies Y tengo más ideas para grabarles a ustedes Así que nos vemos en otro video Y les mandaré saludos Pero en el otro video Si apoyan este, obviamente Así que ya saben